Bueno, mire, buenas noches, mire como los hermanos, wow, y me pasa por encima mío, wow, madre mía, wow, Dios santo, wow, pero eso es una nave, wow, wow. Dios santo, madre mía. Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Mira! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Como una nave! ¡Ya la la viste! ¡Gracias!